¡Vamos! ¡Venga, subo todos atrás! ¡Transion! ¡Prébarlo! ¡Prébarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, David! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, David! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, David! 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a robarle la espalda! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡No se den intimidar! ¡Vamos! ¡Aviva! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, José! ¡Venga, José! ¡Vamos! 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 ¿Está solo aquí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, muchacho! ¡Venga, ven! Gracias. 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 Cuidado, cuidado. Baja, mira, a la derecha. Vamos, José, voy a decir, vamos. ¡Vale, hombre! ¡Vamos! Eso, llévatelo. Baja, baja, abajo. ¡Baja! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Dármense! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! ¡Laren deộtvejera! ¡Derecho, izquierda! ¡Derecho, derecho! ¡Cállate, cállate! ¡Arriba, vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Métese la la vara! ¡Métese! Métela, ¿cuándo vas a tirar la barra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colócalo, colócalo! ¡Ve yatela! ¡Ve �! ¡Los! ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡No te ganas! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Que la bola, coño! ¡Que no te pasa! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Lloro, consúmate! ¡Quedó! ¡Quedó! ¡Vamos, muchachos! ¡Arroba la bola! ¡Vamos, Lloro! ¡Vamos, Lloro! ¡Vamos! 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 ¡Mata! ¡Vamos, Lloro! ¡Vamos, Lloro! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Apenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eje! ¡Eje! ¡Cuidado, Lloro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señora, la suave! ¡Vale, váyanse! ¡Vale! ¡Vale, váyanse! ¡Vale, váyanse! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Oementivo! ¡Oementivo! ¡Vamos! 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 A la bola, a la bola, vamos a limpiar la bola. A la bola, a la bola. Está ahí arriba. Bien. Ya, ya, ya. Vamos, 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 vamos. Mira, mira, eh. Tocando ahí arriba, tocando, tocando. Tocando, tocando. Tocando abajo. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Esa es. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Un poquito más atrás. ¿No le está a tu aire? Ah. Bien, bien, vamos. Arriba, arriba, arriba. Vamos, arriba, arriba. Ya, 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 ya. No se desintimidados. Ahí, ahí, ahí. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Vamos atrás. ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos, muchachos! ¡Vivo! ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Vivo! 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 ¡No podemos robernaros! ¡Eh! ¡Pues a ver! ¡Ale! ¡Déjense! ¡No pague el jugador de la muchacha! ¡Pues a Quibajero, ahí está! ¡Que las fuentes nos han admitido! ¡Kale! ¡Ale! ¡Kale en medio! ¡Este cuanta, por qué! ¡Kale! ¡Vale! ¡Ale! ¡Pero acá! ¡Eso cuida está! ¡Eso cuida está! ¡Eso cuida está! ¡Se cuida está en la carrera! ¡Ey! ¡Ja, yeah! ¡Necesita! ¡Necesita! ¡Mano! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos por él! ¡Se le acabó! Se le acabó la gran izquierda. ¡Ay! 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 ¡Ibé, ahí! ¡Selente, bebo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, viejo, viejo! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Viva la fiesta! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva el defensa! ¡Viva el defensa! ¡Viva el defensa! ¡Viva el defensa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arbitro! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Adelante! Adelante Jesús, Jesús pide. 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 Adelante 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 Jesús pide. ¡Búscala! ¡Búscala! Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. ¡Vamos, la crédito de abajo, ¡búscala! ¡Vamos, la Cámara! ¡Vamos, la Cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Vamos! 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 ¿Dónde es ahí? ¡Arbitero! Tengo dos. ¡Vamos! ¡Vácalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven medio ¿Quién está? ¡Ya vay. ¡Ya vay, Dios! ¡Y a la silla! ¡Y a la silla! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 No se desespera, estamos sentados. Ellos están desesperados. No se tienen algo así. Te vamos a la brita. Ya no se entienden que esta pelota. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Venga ahora. Vamos, muchachos. Vamos. 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 Seis, dos, cinco, cuatro. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Bueno, el pueblo va a empezar el juego, ¿no? ¡Vamos! 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 No me��의 fiesta ...sin faltas! ¡Aidez! ¡MJJJJJ! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos, búscalo! Arranca Sálele Vámonos 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 Vivo 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 ¡Vamos! ¡En medio! ¡Vamos! ¡Vamos Peche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Lo van a maltratar! ¡Ahí va a entrar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Ya se va a acabar el juego, muchachos. Quedan bien, vamos. Se acabó, se acabó, se acabó. Se va a quedar tiempo, se va a quedar tiempo. Se va a quedar tiempo, vamos. Se va a quedar tiempo, se va a quedar tiempo. Gracias.